Ajá, ¿será que te gustaría...? Cuéntanos, este, ¿cómo te llamas? Fernando. Sí, Fernando, cuéntame, ¿qué edad tienes? Sí, no tengo 50 años. Fernando, ¿será que te atreves a responderme una pregunta un poco atrevida? Ok, perfecto, me encanta. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más loco que has hecho en El Delicioso? En El Delicioso, la verdad, a mí me encanta solamente el sexo oral. ¿Sí? ¿En serio? ¿Total? Exacto. Con tres, un galo a mi madre. ¿Al mismo tiempo? Sí, me encanta. ¿Cuál es tu mayor fantasía? Sí, a esa sexo oral en una piscina. ¿El más loco que hayas hecho? El más loco que hayas hecho en una moto. Sí, oh, guau, están viendo ustedes, o sea, él es todero. Todero, a eso estamos, a eso vinimos y eso somos lo que somos. Ah, sí, el albedrío, sí. Total, sin tapujos, sin miedo al éxito. ¡Díselo! Que tengas miedo, que no nazca. ¡Háblale! Somos nosotros y somos y seremos. Claro, y siempre vamos a ser algo. Total, a ustedes, muchas, muchas gracias. Mil gracias a ustedes por la entrevista. Feliz tarde. Un abrazo. Estoy en la marcha, gay. Estoy en la marcha, 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 marcha. ¡Ay, Vale! Bueno, hermano, pero que lo que es, Vale. Te vas a poner con esa. ¿Quieres que te raspen? Mira, raspado. Un paso, Dayana, tírate un paso. Ey, ey, Dayana, tírate un... Eva, quemara se calistenia. Gris, tírate un paso. Gris, Eva, Eva, ey, Eva. Oh, man, tírate un paso. Ey, ey, qué malo. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Tengo el culo sudado. Uy. Tengo el culo sudado. Yo también. Consejo para ir a la marcha. Vengan de noche. Uno, venirse desde temprano, ¿no? Más o menos empieza como de las 2 de la tarde. Tengo la pepa, el culo sudado. Ah, Dios mío, señor, suelo. Vamos a traerse un suéter o una chaqueta manga larga para que se puedan proteger del sol porque hace demasiado sol y su respectivo protector solar, ¿ok? Y agüita.